Las Chivas Channel con Wilson Durán Durán Las Chivas del Día Autoridades indígenas de Colombia entregaron los avales para la gobernación de Casanare y la alcaldía de Yopal El diputado Julio Cala es el candidato a la gobernación por opción ciudadana Administración de Yopal asigna viviendas a desplazados de la invasión 15 de octubre Hoy les contamos cómo afecta el virus del chikungunya a los niños y a los adultos mayores Y en las últimas horas el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, ha confirmado avales para gobernación y alcaldía de Yopal Su presidente Manuel Viterbo, ¿cómo se llega a este consenso? Sí, muy buenos días, estamos en este momento pues dando a conocer las directrices A los candidatos que quieran aspirar a los diferentes espacios políticos Tal como la gobernación del departamento de acá En la cual pues estamos haciendo el análisis y hemos visto que hay una persona idónea Para representar acá al departamento para la gobernación En la cual pues nosotros ya hemos visto que él es la persona idónea para que represente al departamento ¿Quién es? El doctor Holmes Bueno, y para la alcaldía de Yopal Para la alcaldía de Yopal le estamos respaldando también a la doctora Flor Hernández En la cual pues es una mujer de mucho empuje En la cual pues el movimiento le da todo el pleno respaldo Ya para que ella pueda seguir haciendo su campaña ¿Cuándo se definen asambleas y consejos? Sobre la conformación de las asambleas y consejos se está haciendo el debido proceso Tal como mandan los estatutos del movimiento Y tal como mandan las directrices también del mismo Consejo Nacional Electoral Joel Olmos es entonces el avalado por AICO para la gobernación de Casanare Joel, ¿cómo se vincula usted a AICO? Realmente AICO es un movimiento de autoridades indígenas Compartimos el mismo pensamiento, yo le decía a don Manuel Que las cosas quedan en la vida Finalmente yo soy amigo de los concejales del movimiento AICO Que han tenido buena representación política y un buen ejercicio durante el consejo La doctora Flor que aspira a la alcaldía de Yopal Que en las anteriores elecciones sacó la mayor votación al consejo Eso hace que uno tenga credibilidad en un proyecto político también Y que se pueda hacer equipo En las conversaciones con ellos pues logramos tener el primer acercamiento con la directiva Que realmente uno se da cuenta que es gente que tiene representación legal Para no tener inconvenientes y después de que podamos salir a medios Que podamos decirle al departamento de Casanare Vamos a ser candidatos a la gobernación Y voy a ser el gobernador del departamento Y confío que todo el Casanare me esté escuchando y me esté viendo Por su prestigiosa labor que hacen los medios, Wilson Para decirle a Casanare que hoy, gracias a Dios, con la voluntad de él Y la voluntad de la Junta Directiva de AICO Vamos a hacer una buena representación política y un buen trabajo por Casanare Se habló siempre que usted aspiraba a ver a por el Partido Liberal como precandidato ¿Qué pasó? Finalmente no llegamos a tener ECO Y yo soy respetuoso en el tema de los partidos Uno como colombiano tiene derecho Obviamente que respetando todo el tema legal que debemos respetar No hizo ECO mi pronunciamiento A pesar de tener un respaldo popular dentro del partido Dentro de Casanare Porque hoy mi nombre se ha convertido como la esperanza de cambio de los casanareños ¿Mucho maquinaria en el liberalismo? Al parecer usted mismo lo está diciendo, Wilson Mucha maquinaria en el liberalismo Don Manuel, se habló también hace algunas semanas de un aval para Lucho García ¿Qué pasó con él? Porque él presentó hace también algún tiempo el aval que le había dado la anterior Junta Directiva de AICO Sobre ese aval de don Lucho nosotros no tenemos ningún conocimiento Ya lo hemos dicho por los diferentes medios Nosotros no tenemos ningún conocimiento de ese aval otorgado por la anterior Junta La anterior Junta no estaba facultada para dar avales Puesto de que ellos venció el periodo de nombramiento en el mes de febrero Y las autoridades que son las dueñas del movimiento Habían dado unas directrices claras y habían mandado un comunicado He hecho un comunicado en la cual lo dieron a conocer de que ellos estaban perdidos todas las facultades para seguir tomando decisiones frente a AICO Y eso mandaron los comunicados al mismo Consejo Nacional Electoral para que no se tenga en cuenta sobre esos avales dados por la anterior Junta Directiva Muchísimas gracias Entonces confirmado para la gobernación por AICO Joel Olmos para la alcaldía de Yopal, Flor Hernández Y también en las últimas horas Opción Ciudadana ha confirmado el aval para la gobernación del departamento de Casanare para Julio Cala El partido Opción Ciudadana finalizó y oficializó de una vez por un lado a la candidatura a la gobernación al diputado Julio Cala Y por el otro lado también a la doctora Angélica Linares a la alcaldía del municipio de Yopal ¿Cómo reciben ustedes dos esta noticia por el partido Opción Ciudadana? Muy complacidos, por supuesto, contentos de que hemos recibido el apoyo de todos los militantes del partido Y que la decisión fue tomada seriamente responsable de parte de ellos Igualmente nosotros aceptamos también con mucha responsabilidad por el bien de este departamento de Casanare Con mucho compromiso, con mucho amor, yo creo que Yopal merece un cambio Y yo pienso que con la gobernación de Casanare y la alcaldía de Yopal Podemos dar un viraje al desarrollo socioeconómico No solamente del municipio, sino del departamento Yopal es un municipio rector Y creo que la capital merece honor, merece orden y merece mucho cumplimiento ¿Qué opina usted, pues el papel que usted en estos momentos está jugando como mujer Ante posible candidata a la alcaldía del municipio de Yopal Ve que la gente apoya a las mujeres frente a esta parte política? Creemos que tenemos una experiencia Son 16 años trabajando para el sector público Y pues en eso me avalo, en mi compromiso, en mi experiencia En mi integridad, en mi seriedad con las cosas Proyecto que hemos comenzado, proyecto que hemos terminado Y la alcaldía de Yopal es un propósito No solamente para el partido, sino para Angélica Linares Y todos los habitantes Están a ser una alcaldía de los 220 mil habitantes Que con población flotante tiene este municipio Muchos políticos prometen, dicen, proponen Pero realmente a la final no cumplen ¿Cuál es ese respaldo que usted tiene ante las personas Que quieran votar por usted? Yo lo he demostrado Yo soy una persona que ha sido muy radical Frente a la situación real que vivimos los casanareños Las dificultades que estamos afrontando Frente a las malas decisiones que ha tomado el gobierno nacional O frente a las malas políticas de Estado Que está liderando el gobierno nacional Que hay un desconocimiento total Por eso nos hemos hecho sentir en Casanare Porque hemos tomado unas decisiones muy claras Buscando el mejor beneficio para los casanareños Bueno, y de esta manera Cerramos esta nota con la oficialización Por el partido Opción Ciudadana Con el diputado Julio Cala, la gobernación Y la doctora Angélica Linares Por la alcaldía del municipio de Yopal Los habitantes de la invasión 15 de octubre tendrán sus viviendas La alcaldía de Yopal lo confirma Lo que podemos informarle a toda la gente Es que en este momento Ya los núcleos familiares Del asentamiento humano 15 de octubre Ya en este momento tienen resolución de vivienda Tenemos 202 familias Dando cumplimiento a la sentencia De la Corte de Surmónica de Justicia En la cual se hicieron unos censos Y se dice que las personas que habiten Son las que tienen derecho Que hay una buena confianza con la administración Ya que en dos meses de entrada De esta administración Pues acelera la asignación de los suicidios de vivienda Para el 15 de octubre Esperamos que con la culminación del proyecto Villavid Estas personas creemos que para febrero del otro año Tienen que ya estar viviendo allá Y tiene que desocuparse Este lote que ustedes tienen atrás En este momento lo único que nos queda decirle A las instituciones Es que vamos a estar muy pendientes Dentro de lo legal Y con demasiado respeto Para que lo que se ha venido haciendo hasta hoy Se siga cumpliendo Y hoy ya se sacaron las resoluciones Fueron socializadas con los veedores En este momento este asentamiento tiene 17 veedores Y con todo se trabajó con ellos Y hoy ya esas familias tienen una resolución Que les garantiza una vivienda como tal El virus del chikungunya sigue afectando a la población en Casanare Hoy les contamos los cuidados que se deben tener Con los niños y los adultos mayores ¿Cuál sería como el cuidado por ejemplo de un niño menor de 5 años Si le llegara a dar este virus? Bueno en un niño menor de 5 años Esta indicación de hacerlo valorar por un médico Pienso que es una regla Son niños que se pueden complicar Que pueden presentar otras cosas Se pueden presentar una neumonía agregada Hay algunos niños que tienen algunas enfermedades de base Entonces lo recomendable es que sean vistos por un médico capacitado Sin embargo pues lo inicial Mientras podemos acceder a este tipo de servicios Es una dosificación de acetaminofén Cada 6 horas Y los cuidados que les mencionaba De reposo, buena hidratación Y estar muy pendientes de estos síntomas De vómito, de diarrea Y ese tipo de cosas que se puedan presentar Adicional al cuadro básico Doctor, el asolearse El llovinarse Y el sereno ¿Qué afectación puede tener cuando tenemos este virus? Lo ideal es guardar reposo Lo ideal es estar en cama Hidratarse muy bien Estar tomando la medicación cada 6 horas O cada 8 horas Según lo prescriba el médico Y evitar Algunas prácticas que se han vuelto comunes De automedicación Como mezclar antibióticos O utilizar inyecciones De corticoides Que realmente van a traer Una cantidad de problemas a largo plazo Aquí hay que aclarar Que este virus Puede traer unas secuelas A largo plazo Que son dolores articulares Inclusive hasta después de 2 años De haber pasado el cuadro agudo La fase inicial Que es la que nos molesta Entonces Yo sigo insistiendo En que lo ideal Es poder acceder a un servicio médico Con un médico calificado Que les haga el seguimiento Que haga los respectivos exámenes Y que pueda individualizar este tratamiento Y prevenir las secuelas Que se van a presentar Después de un tiempo Le damos gracias Porque pues ya tenemos Más consejos Para seguirlos Y ojalá No se dejen dar El chingongunya www.laschivasdelllano.com.co Y hasta aquí La Chivas Channel de hoy No olvides visitarnos todos los días A cualquier hora En www.laschivasdelllano.com.co La Chivas Channel ¡Gracias! ¡Gracias!